¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy es día martes, mis niños, martes 23 de junio y nuestro valor responsabilidad. Ya saben cuál es su responsabilidad, mis niños. Hoy vamos a ver una clase de comunicación. Vamos a continuar con la clase del verbo que lo vimos la semana pasada y ahora les voy a enseñar cómo se puede trabajar con el verbo de dos formas. Se puede trabajar en singular y en plural. Se recuerdan que el singular es uno solo y plural son muchos. Entonces el verbo puede estar en singular y es cuando la acción la realiza una sola. Y el plural es cuando se realiza, ¿verdad? Con más de uno, o sea, de dos en adelante, muchos. Vamos a ver los ejemplos. En singular, vamos a ver el verbo leer. La niña lee un libro. Eso es en singular. ¿Por qué? Porque es una sola, la niña. Y en plural, el verbo puede estar con muchos. Como por ejemplo, las niñas leen los libros. Entonces, acá lo tenemos en singular, que es uno solo, la niña. Y acá lo tenemos en plural, que son las niñas. ¿Ok? Entonces, ahora, mis niños, vamos a hacer sus tareas de comunicación y saquen su cuaderno de religión. Mis niños, continuamos con nuestra clase de hoy martes con un tema de religión. Ustedes saben que Jesús tiene su madre y su madre se llama María. Entonces, María, que es la madre de nuestro Jesús, es una persona muy, pero muy bonita, corazón también muy grande, y también nos quiere y nos protege mucho a todos. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar de una oración para nuestra señora madre de Jesús, la Virgen María. Y comenzamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay una canción que es la Virgen María, para que nos acompañe a caminar, y dice así, Ven con vosotros a caminar, Santa María, ven. Entonces, mis niños, ahora yo les voy a enviar una actividad, una tarea, para hacer una decoración muy bonita, a nuestra Señora Madre de Jesús, nuestra Virgen María. Mis niños, recuerden lavar sus manitos, por favor, para podernos ver pronto, y podernos abrazar mucho. Les mando un fuerte abrazo, y nos vemos mañana miércoles. ¡Suscríbete al canal!